Shindaigua, la guadañadora orgullosamente japonesa, presenta El Mundo del Campo. Bueno mis amigos, seguimos acá en Brasil, en nuestro recorrido por la Feria de Uberaba y sus alrededores, y hoy estamos visitando cebas intensivas. Veíamos una muy especial con ganados EP1 Angus con Nelore, y ahora vamos a visitar otra, bien distinta, que son animales comerciales. Estamos con el Dr. Roger, él es de origen boliviano, madre brasilera, padre boliviano, donde él es el asesor en el tema nutricional. Dr. Roger, cojamos ahora sí el tema grueso. Cuéntenos la historia de esta finca, de esta explotación, de esta ceba intensiva. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos aquí en una de las haciendas más desafiadoras que tenemos aquí en la región, y les voy a explicar por qué. Justamente aquí es un sistema un poco diferente, porque nosotros trabajamos justamente el costo de nuestra nutrición. ¿Cómo se trata de animales comerciales? El precio, comparado con el sistema donde estábamos visitando por la mañana, el precio de los animales no tiene un valor agregado, no tiene un valor diferenciado, es un valor normal, padrón, que tenemos hoy en el mercado de los animales. Entonces, eso nos trae otro desafío. Tenemos que ser extremamente eficientes justamente en la nutrición, para que nosotros con menos podamos producir más. Y es justamente ese el principal desafío que tenemos aquí, porque nosotros trabajamos 100% residuos, o sea, tenemos residuos de soya, residuos de algodón, le decimos aquí en Brasil lo que es sobre el bagazo de caña, de todas las unidades de las plantas que extraen el melazo de la caña. Entonces, todos esos residuos nosotros trabajamos, lo balanceamos con un determinado nivel de tecnología. ¿Para qué? Para que podamos entregar un resultado equivalente a lo que tendríamos con, por ejemplo, trabajar con el maíz, con la harina de soya, que serían los productos que naturalmente o normalmente nosotros utilizamos. Entonces, esta finca, yo ya la acompaño hace cinco años, fue un trabajo que gradativamente fuimos mejorando con control, principalmente lo que es el consumo diario. Muchas de las veces nosotros dejamos pasar el consumo, y es justamente ahí donde encontramos el beneficio económico que tendríamos del sistema. Entonces, a partir de eso, el momento que empezamos a trabajar encima del control, empezamos a mejorar hasta las compras de los animales, porque empezamos a ver que en determinadas regiones donde compramos animales comerciales, tal vez ellos no me van a entregar el resultado que nosotros necesitamos. Entonces, a partir del control de ganos de peso, de control de ingestión de los animales, nosotros empezamos a hacer el perfeccionamiento del sistema. Entonces, agarramos animales, que es un animal común comercial, pero que tiene un potencial de entregar un resultado con el tipo de producto que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso nos hace extremamente competitivos, porque nosotros tenemos un costo bajo, y hoy, por ejemplo, estamos con un promedio de 1,610 kilo por día en el confinamiento. Otro detalle importante, esta es una finca que no produce animales. Todos son 100% comprados. Empezamos a comprarlo con 210, 250 kilos, y tenemos dos fases aquí. La primera fase es la fase de recría, donde trabajamos una dieta más proteica o hiperproteinada, que le decimos, para que el animal crezca. Después que llega más o menos a sus 400, 420 kilos, viene a la fase de terminación, y es ahí donde el animal recibe toda una carga energética para poder terminar, y así atender un mercado que hoy estamos, nosotros hablamos del mercado chino, que son animales que tendrían más o menos ahí en una edad de 20, 20 meses, 24 meses, o dos paletas, como le dicen popularmente. No, son animales nuevos que tienen un buen desarrollo de musculatura de carcasa, pero que no es tan exigente en el marmoleo, ok, y en el acabamiento. Es una carne tipo exportación, pero no es la mejor de las mejores. ¿Cómo se clasifica aquí la más alta? Ok, aquí le decimos premium. La premium sería la que me entrega una padronización externa del acabamiento, o sea, la capa de gordura que... El gordito churrasco. Exactamente, que cubre toda la pieza y más el marmoleo. Aquí nosotros tenemos animales que nos entregan marmoleo, pero la capa no es tan densa, ¿entiendes? Entonces esa sería prácticamente la diferencia. Es un animal top, son animales nuevos, tienen baja deposición de colágeno, entonces es una carne tierna, pero con ese pequeño diferencial, ¿entiendes? Entonces por eso se encaja en un precio un poco inferior, no estoy diciendo que es bajo, es un precio abajo del nivel que sería una carne premium, pero aquí el volumen es mayor, el giro es más rápido. O sea, tenemos comparación de dos actividades. La primera era ganados F1, macho hembra, producidos en la finca Angus por Nelore, para ceba, para una carne plus, pues para una carne super, con una bonificación por calidad. Entregándolos para sacrificio a los 12, 14 meses. Aquí tenemos unas ganaderías comerciales, unos ganados comerciales con alta genética Nelore, pero que esperamos hasta 24 meses, ¿por qué? Porque van para un mercado distinto. Aquí es precio, base de la carne y listo. Y estos ganados, estas carnes, van para la exportación. Doctor, muchísimas gracias. Yo le agradezco ahí por la oportunidad nuevamente y es un gusto recibirlo en cualquier momento. Bueno, señores, síganos, persiganos en redes, compartan los temas interesantísimos, cómo utilizar los subproductos de la agroindustria, en la nutrición de los animales, convertirlos en proteína animal, y así darle seguridad alimentaria al mundo entero. Esto va para China, allí nomás. Hay mi mito, producido con los residuos de la agroindustria. Síganos por acá en nuestras redes, en todas las redes, YouTube, Facebook, de todas y en nuestra página web, y muy pronto tendremos nuestra aplicación disponible para todos ustedes, para que a un solo clic en su teléfono tenga toda la información del mundo del campo, la cara productiva del campo en el mundo. Más carne en pastoreo con sal de Zupin Ceba al 4%. La mejor sal. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaiwa, orgullosamente japonés. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onyx, doramectina al 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Pharmaceutical. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Suplementación integral para sus vacas con Nutrafor Vacas Crías. Reduzca costos con un solo producto. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de un tema supremamente moderno que cayó en malas manos si nos tienen a los ganaderos, pero para salir del mercado, que es el tema del calentamiento global de los gases invernaderos, de la contaminación que producen las vacas, mejor dicho, de la plaga que es la ganadería en términos de gases. Aquí estoy con el doctor Proger en Brasil, donde estamos en la feria de Uberaba con nuestros amigos de AgroTrip. Doctor, usted que es especialista en nutrición, díganos, ¿qué está haciendo la ganadería? Sobre todo la intensiva, la extensiva, eso sí, una caquita al día por allá lejos en una hectárea por animal, eso no contamina absolutamente nada, antes le ha habido el suelo. Hablemos de la otra parte de la ganadería, que es la ganadería financiera, que es esta, la ceba intensiva, donde sí podemos tener un tema bastante importante, pero no es lo más importante, polémico, manoseado, por tanto, hermenéutico, cuanto es el metalúrgico, ¿qué dice saber de ganadería? Doctor, hablemos pues del tema gases invernaderos por la cola de la taxa. Ok, vamos a ese asunto que es como acabamos de decir, extremamente polémico, porque nosotros entendemos que cuando trabajamos con animales, con un universo en lo que nos encontramos ahora, con una presión de velocidad, de ganancia, consumo alto, son dietas extremamente energéticas, entonces sí existe ese impacto que nosotros tenemos, ¿no? Y en la empresa que nosotros trabajamos, que es la DCM, Tortuga, aquí en Brasil, nosotros ya desarrollamos un producto que le decimos Buffer, ese producto, una marca registrada, nos consigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces por esa razón ya tenemos clientes, es un producto nuevo en el mercado, ya está empezando a ser utilizado por grandes empresas, ¿no? que son nuestras parceras, son empresas justamente que siguen dentro de nuestra cadena, como por ejemplo los frigoríficos que bonifican justamente esas actitudes, porque nosotros al trabajar con un producto que me reduce a casi cero la emisión de gases de efecto invernadero, nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol de sustentabilidad, trayendo entonces una carne más sana, una carne más segura, libre de antibióticos, libre de cualquier tipo de aditivo que va, que podría venir a causar algún problema tanto a nivel global como a nivel de salud de las personas, entonces es un producto que empezó a ser utilizado a partir del año pasado, ¿no? En sí, el producto no trae ningún beneficio en ganancias de peso, pero trae el beneficio de la reducción de emisión de los gases de efecto invernadero, entonces la pregunta sería, pero, ¿y qué gana el productor con eso? O sea, aparte de contribuir con un menor impacto ambiental, con una forma de fomentar esa actitud, las empresas procesadoras de carne están pagando una bonificación, o sea, un precio diferenciado encima de esos animales que están siendo producidos, no solamente en animales para producción de carne, como también leche. Aquí en Brasil tenemos, por ejemplo, algunas marcas de leche que están produciendo con carbono reducido o carbono cero. De la misma manera ya tenemos grandes marcas de carnes, de cortes de carnes premium que están entregando justamente una carne más saludable con un menor impacto ambiental. Entonces sería ese el producto que estamos trabajando para poder contribuir así con un sistema más sustentable para el planeta. Bueno, yo pues no estoy muy de acuerdo con esas apreciaciones románticas por lo siguiente. Está bien que aquí tenemos 1.500 animales. Solo en esta área, sí. 1.500 en un área de dos hectáreas, una hectárea. Sí. De una hectárea, dos hectáreas. Ahí, aquí, en este sitio, aquí, puntualmente, tenemos proliferación de gases producidos por la digestión de estos animalitos, aquí, pero como aquí no se produce la comida, sino que se produce allá en los campos, no podemos solamente tener ojitos para acá, porque aquí hubo que producir algodón, aquí hubo que producir soya, aquí hubo que producir maíz, aquí hubo que producir millo, una cantidad de productos agrícolas que vienen de las grandes explotaciones que para producir esa biomasa se necesita una cosa que llama carbono, y ese carbono que hace parte del etileno, metileno, pero todos esos gases tipo invernadero, son capturados de la atmósfera, entonces, para aquellos hermenéuticos, cuánticos o metalúrgicos que dicen que las vacas contaminan, pues les cuento, aquí están encerrados concentrados, pero allá estamos capturando carbono a través de todos los cultivos, yo, Alfonso Uribe Torres, y pongo mi tarjeta profesional, ingeniero agroindustrial, digo, somos carbono neutro, solamente por tener que tener allá en campo unas unidades de áreas productivas, de carbohidratos, de proteínas, de fibra, de cuántas cosas necesitamos para garantizar estos animales que nos entreguen mil, ¿qué? 600 gramos aquí en este confinamiento. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo, doctor? Ok, yo estoy de acuerdo que justamente con lo que acabo de decir, inclusive aquí en Brasil hay una empresa que se llama Embrapa, ella hizo una pesquisa, un estudio, una investigación sobre el impacto del ganado y hemos visto que realmente el impacto de los gases de efecto invernadero que los animales producen es extremamente menor cuando comparado con el producido por los automóviles, entonces aquí ya fue probado que realmente el impacto del ganado no es un impacto tan agresivo como lo tienen por ahí romantificado exacto creo que contaminamos más nosotros con un solo estomaguito bueno señores ahí les quedó clarito la ciencia la tecnología y como ustedes no me creen a mí pues aquí les tengo el bárbaro que sí sabe de ese cuento entonces síganos en nuestras redes tenemos dos modelos exitosos uno de carne premium alta calidad altísima calidad con bonificación y otro de ganado en el obre comercial brasileño dos modelos de confinamiento que son modelos financieros o no son modelos ganaderos después les explico qué diferencia hay entre los dos donde aquí lo que interesa es la producción de kilos de carne es decir cuánta plata le doy en comida y cuánta plata me devuelve en la báscula doctor roger muchas gracias a ustedes las gracias y a ustedes amigos síganos persiganos en nuestras redes déjenle compartir hagan todo lo que quieran porque es que todos estos temas por falta de darle compartir a este tipo de temas cualquier hermenéutico cuántico o metalúrico dice lo que quiera y eso es ya Dios y ley y resulta que no señores no tienen la razón la razón está en el campo porque sin esto no comen carne no toman leche no tienen cueros no tienen pieles no tienen huesos no tienen mil y un productos que salen de la industria ganadera que muchos de ustedes creen que eso sale de la nevera distribuidor exclusivo para Colombia de trasplantadoras y llenadoras de bandejas marca Cubota contáctenos cantinas para leche de Plusagro económicas higiénicas y durables su empresa de confianza evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG equipos necesita la cosita del coso para su Toyota llámenos Toyocar de todo para su Toyota no sufra más quitándose sus botas llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo sin esfuerzo y sin riesgos retire sus botas con facilidad llámenos y por solo 40 mil pesos masiva reciba este excelente producto las maquinitas del campo pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Don Oscar buenas tardes Don Alfonso muy buenas tardes como a todos como le pareció la feria muy exitosa muy buena es una feria grande donde podemos invitar a los demás amigos ganaderos que vengan para ver la tecnología que están proyectando esta gente aquí que nos puede servir de mucho a nosotros allá en Guatemala cuéntenos que vio bonito que le gustó que va a llevar que conocimientos obtuvo para empezar a cambiar poco a poco de forma gradual la parte productiva de Guatemala bueno casi todo aquí están el 100% pero lo que más voy enamorado es del Nelor Pinto de Zabapúa todos los ganados son muy buenos pero yo voy enamorado de ese ganado y si Dios me lo permite quiero empezar a proyectarnos con ese tipo de ganado por medio de embriones y aquí miro que es favorable empezar uno a mejorar tu ganadería con la biotecnología reproductiva ya es muy fácil no es sino tener las receptoras las ganas los recursos y eso en cualquier parte del planeta le pegan un embrión y del AgriShow también que estuvo por allá ¿cuántos tractores compró? bueno por lo menos vimos muchos y nos dimos cuenta de que hay razón que el país sea bastante exitoso porque tienen mucha tecnología demasiada tecnología aquí lo que le hace falta a uno es plata pero pero si se ve que hay tecnología y eso le sirve mucho a uno para poder adelantarse con los trabajos exacto entonces el mensaje para los productores del campo de su país para que sigan viviendo ese tipo de ferias porque es que es importante conocer pues lo importante que tienen que conocer es al amigo a don Bruno que fue el que los invitó para para venir aquí a divertirnos estos días y hacer amigos nuevos y ver cómo están trabajando en esta tecnología bastante avanzada bastante adelantada nosotros allá trabajamos pero todavía estamos un poco atrasados los invito a que vengan y que miren que esto aquí vale la pena venir muchos estarán diciendo para qué cosas tan grandes tan sofisticadas con nuestros países de Colombia sabiendo que aquí los recursos la topografía todo pero que al final podemos empezar a aplicar de forma gradual muchos de los conceptos técnicos que se tienen acá esta gente está muy adelantada felicitaciones y gracias a usted por darle la oportunidad de expresarlo lo que sentimos y lo que hemos visto Oscar mejor conocido como Don Coca en el bus muchas gracias por estar aquí con nosotros amigos síganos persíganos en las redes búsquenos compártanos sigan aquí conociendo un poquito más de estas oportunidades que tenemos en el mundo del campo de mostrarles a usted las cosas buenas que hace nuestra gente del campo muy pronto estaremos por ahí en Guatemala por invitación de Don Coca y su combo allá estaremos allá estamos sí señor bueno Don Coca muchísimas gracias gracias a usted Don Alfonso por la oportunidad que lo dio y ya sabe que tiene un amigo más allá lo esperamos cuando llegue que estamos a la orden muchas gracias ustedes también están invitados todos los colombianos y toda la gente latina que nos ve y nos sigue en estas redes sociales muy amable que todos tengan excelentes días ya es la última presentación acá desde Huberaba desde Agri Show desde Brasil ya vamos para Colombia a seguir nuestro recorrido porque el mundo del campo nunca para y menos ahora que tenemos la necesidad de brindar esperanza brindar fe mostrar el futuro fácil mostrar todas las actividades agropecuarias como lo que son como el mecanismo para la seguridad alimentaria en este planeta señores síganos en nuestras redes compártanlos denle me gusta pero sobre todo aprovechen el máximo todas estas experiencias que tenemos nosotros la oportunidad de conocer para que ustedes apliquen en sus respectivas cintas Don Oscar muchísimas gracias nuevamente y no pierdas la oportunidad de participar con nosotros de la gira ganadera lechera Brasil 2024 con participación en la feria mega leite y visitas en fincas y empresas ganaderas no se la pierda aquí te esperamos más leche en clima medio y cálido con guir y guirolandas de criadero vista hermosa mejor el rendimiento productivo y reproductivo de sus animales con gestagán aportando fósforo selenio zinc cobre y yodo un producto de laboratorios SFC en Fúquene Cundinamarca encuentras el camino al cielo cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza cabañas camino al cielo un descanso del otro mundo Decto Plus OVNIS Dora Metignal 3.5 un producto Biostar farmacéutica presentó el mundo del campo